El Edilgino Tegano, licenciado Leónida Centeno Rivera, realizó un recorrido por la obra donde se está construyendo el Parque de Gran Atractivo, esto para supervisar y ver el avance de la misma. A buen ritmo, si tomamos en cuenta que el tiempo que se retrasó y que se iniciaron los trabajos después del intento de golpe que hubo, creo que ahorita están trabajando en la parte más entretenida, más engorrosa, que es toda la parte que va soterrada, que tiene que ver con drenaje, agua potable, la conexión de tuberías para el sistema eléctrico, etc. Están ya construidas la mayoría de las bases, los pedestales donde van a estar montadas las luminarias, que van a llevar alrededor de 60, 70 luminarias a esta área de este parque. Durante el recorrido, el señor alcalde manifestó que este es un parque que será para el disfrute y esparcimiento de las familias de todo el departamento y que solo se logran con este buen gobierno sandinista. Esperamos le guste a las familias de Ginoteca, que sirva no solamente para los que vivimos aquí, las familias que vivimos aquí en la ciudad, sino también en el campo, inclusive de otros municipios que quieran venir a dar su vuelta. Ya vimos la construcción de la piscina, que este fin de semana ya dejan el llenado, ya de todo lo que es el piso, una piscina grande donde va a haber control del uso de la piscina. Vemos como también ya las áreas para los juegos mecánicos, va a haber una pista de patinaje bastante amplia para que los chavalos puedan venir a patinar. Definitivamente que va a ser un área de esparcimiento para la gente, suficientes bancas, asientos, digamos, para que la gente pueda estar mientras sus hijos, su familia se recrea, ¿verdad? Y que tiene un costo, aquí estamos invirtiendo 40 millones de Córdoba. Este parque contará con piscinas, juegos infantiles, pista de patinaje, trencito para los niños, bancas, áreas verdes, entre otras cosas, donde niños, jóvenes y adultos podrán recrearse en paz y tranquilidad. Según las autoridades, la obra se espera sea entregada al pueblo a mediados de abril del próximo año. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.